¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! Siempre olvido decir esto. Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... ¡Misca, musca, Mickey Mouse! Digan conmigo... ¡Misca, musca, Mickey Mouse! ¡Ese soy yo! ¡Misca, E, Y, A! ¡M, O, U, S, K! Es la casa de Mickey Mouse. Vengan ya a disfrutar. Es la casa de Mickey Mouse. Presentando a... ¡Dona! ¡Daisy! ¡Aquí! ¡Goofy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pluto! ¡Mini! ¡Micky! ¡Aquí! Es la casa de Mickey Mouse. Vengan ya a disfrutar. M, I, C, K, E, Y, A. M, O, U, S, K. ¡La casa de Mickey Mouse de Disney! ¡Vamos por nuestras Mausque herramientas! ¡M, I, C, K, M, O, S, K, J! ¡M, O, S, K, E, I, M, O, S, K, J! ¡Somos listos y veloces! ¡Vamos ya! ¡Sabemos qué hacer y cómo hacerlo! ¡M, O, S, K, Y, O, S, K, T, M, O, S, K, T, G! ¡Oh, churros! ¡Es hora de empezar! ¡Jobá! ¡Las más de herramientas nos traerás! ¡Vista! ¡Usta! ¡Más que el taller! ¡Más que herramientas! 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 ¡Oh! ¡Una raqueta de tenis y una pelota! ¡Y miren! ¡Un ventilador gigante! ¡Mucho viento! ¡Y una lupa para ver mejor las cosas pequeñas! ¡Y la mouse que herramienta misteriosa! ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¡Tiene todas las dos herramientas! ¡Cuando se requiera, ¡túrgatrea! ¡Ah! ¡Él llegó para Migos y Heros! ¡Ajá! ¡Y solo hay que decir ¡Oh, churros! ¡Y solo hay que decir ¡Oh, churros! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya todo está bien ¡Ya es hora ya de festejar! ¡Qué bien! Y que todo se resolvió ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mírame amiguito, baila la mouse que marcha igual que yo Solo extiende tus brazos y mueve tus piernas Así se hace Fue un día excelente Que bien, que bien, ya todo está bien Es hora ya de festejar Que bien que todo se resolvió Que bien, que bien, que todo está bien Que bien, que bien, ya todo está bien Nos vamos ya a otro lugar Adiós, les dice Mickey Mouse ¡Ese soy yo! Desde aquí dice ¡Adiós! ¡Ah! Gracias por visitar